Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer la configuración de nuestra PlayStation 4 Slim. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vemos que el botón de encendido se ha vuelto de color blanco después de realizar el primer encendido. Ahora cogeremos el cable que vino con la consola, que es USB de tipo A a micro USB. Conectamos el USB de tipo A a un USB que esté libre, por ejemplo este de aquí. Conectamos y conectamos el otro extremo, el extremo pequeñito que es el micro USB a este conector de aquí. Ya está conectado. No se aprecia muy bien el color, pero está parpadeando un color amarillo. A continuación pulsaremos el botón con el logotipo de PlayStation. Y vemos que la luz se ha vuelto celeste. Esta es la primera pantalla que nos muestra la PlayStation cuando la encendemos por primera vez. Ahora pulsaremos el botón PlayStation. Ahora debemos elegir nuestro idioma. Con el stick izquierdo, seleccionaremos nuestro idioma y pulsaremos X para aceptar. Pulsamos X para dar la siguiente. Y ahora está buscando nuestra conexión Wi-Fi. Podemos conectarla con nuestro cable de red RJ45 o Ethernet o mediante Wi-Fi. Yo voy a seleccionar por Wi-Fi, pero por cable vas a tener más velocidad de conexión. Mi Wi-Fi es E-Technity 2G. La selecciono con el botón X y debemos introducir nuestra contraseña. La contraseña suele estar en la parte inferior del router o en la parte trasera del router. Una vez escrita la contraseña pulsaremos el gatillo derecho para seleccionar el botón Terminar y pulsaremos X para aceptar. Esperamos un momento. La PlayStation se está conectando a internet. Ahora nos pide que conectemos la cámara de PlayStation. Como no tenemos, pulsamos X para omitir. Ahora vamos a elegir nuestra zona horaria. Mediante el stick izquierdo iremos hacia arriba o hacia abajo para elegir nuestra zona horaria. Yo voy a elegir la UTC de Londres. Tú debes seleccionar la zona horaria de tu país. Una vez tengamos nuestra zona horaria correcta pulsaremos X para aceptar. Ahora vamos a establecer nuestras fechas. La consola como está conectada a internet pone la fecha y la hora automáticamente. Pulsamos X para aceptar. Ahora debemos establecer los ajustes de ahorro de energía. Reproducción de medios es la primera opción y podemos configurarlo desde una hora hasta cinco horas o no apagar. Yo lo voy a dejar como vino predeterminado. La siguiente es la opción general, la de las aplicaciones, y nos da la opción de apagarla tras 20 minutos hasta cinco horas o no apagar. También lo voy a dejar como predeterminado. Tú puedes elegir la opción que más te guste. Una vez configurado nuestro gusto pulsamos X para continuar. Ahora nos pide que establezcamos los ajustes de ahorro de energía. Yo los voy a dejar como vienen por defecto, pero si lo prefieres puedes activar suministrar alimentación a los puertos USB, mantenerse conectado a internet y mantener las aplicaciones suspendidas para cuando vuelvas a activar la consola sigas por donde estaban. Una vez configurado a tu gusto seleccionamos siguiente y pulsamos X para aceptar. Datos del dispositivo. Si quieres lo puedes dejar tal cual o ir al botón modificar ajuste que está a la izquierda y desactivar los ajustes que creas convenientes. Luego pulsamos a la derecha y nos situamos sobre confirmar y continuar y pulsamos X. Este es el acuerdo de usuario que debemos aceptar si queremos poder usar nuestra consola. Pulsamos X para aceptar. Tu PlayStation está preparado. La configuración de tu PlayStation ha terminado. Disfruta de un emocionante mundo de entretenimiento. Pulsamos X para iniciar ahora. Ya hemos terminado de hacer una parte de la configuración. Ahora nos queda un par de cosillas por hacer para terminar. Recuerda suscribirte en el botón rojo de abajo, activar la campanita y compartirlo con tus amigos para que no se lo pierdan. Esto es una recomendación para la gente epiléptica que consulte a su médico antes de utilizar la consola. Te damos la bienvenida a PlayStation 4. Por defecto se crea el usuario 1. Pulsamos X para continuar. En la parte superior izquierda nos muestra el usuario y el nivel de batería que le queda a nuestro mando. Esta es la interfaz de la PlayStation. Ahora vamos a crear nuestro usuario. Vamos al menú superior y nos desplazamos hasta ajustes. Pulsamos X para entrar. Pulsamos X para entrar en gestión de cuentas. Pulsamos X para iniciar sesión. Una vez aquí, tenemos dos opciones. Rellenar los dos primeros campos con nuestro usuario y contraseña. Y pulsar el botón de iniciar sesión si ya posees una cuenta de PlayStation. Si es la primera vez que vas a usar PlayStation, pulsamos la última opción que está abajo que dice ¿Es la primera vez que usas PlayStation Network? Crea una cuenta. Pulsamos X y entramos. A partir de aquí solo tendrás que ir rellenando todos tus datos que te va a ir solicitando la consola. La consola se actualiza automáticamente, así que no hay que hacer nada y puedes ir usándola mientras se actualiza. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto.